Bien amigos de Pío Deportes, aquí estamos con el representante de Spalding aquí en el país, José Ramón Puit. En primer lugar, gracias por estar con nosotros acá en Pío Deportes. A la orden siempre. Primera pregunta, ¿por qué tomar la Liga Nacional de Baloncesto para poner una pelota nueva, incluso con cosas nuevas como el Twitter de la Liga y cosas así? ¿Por qué tomar esta Liga Nacional de Baloncesto? Mira, nosotros desde que asumimos la representación de la marca Spalding hace tres años, tuvimos un acercamiento con la Liga y empezamos a trabajar y vimos el potencial que tenía la Liga en la República Dominicana y hemos podido observar el desarrollo que está teniendo el baloncesto en nuestro país. Y en ese sentido a Spalding le nace la iniciativa de que, bueno, vamos a desarrollar un balón exclusivo para la Liga Nacional de Baloncesto en todo el sentido de la palabra, en el diseño. Porque hay balones exclusivos que simplemente tienen el logo. En el caso, en este caso de la LNB, es un diseño exclusivo único con el logo de la LNB. Y eso realmente es debido a que Spalding ve un potencial que viene creciendo de lo que es el deporte del aro y balón en República Dominicana. ¿Por qué poner las pelotas ahora en los play-offs y no hacerlo desde el inicio de la temporada? ¿Qué pasó? ¿Hubo tardanza con el diseño? No, no, no. Simplemente desarrollar un balón es a veces un poco más complejo de lo que la gente piensa. Y yo creo que hacerlo antes del inicio de los play-offs es una noticia relevante, es una noticia... es algo que realmente impacta cómo vamos en la Liga. O sea, es una información impactante, es una actividad impactante, que yo creo que la Liga tomó la decisión de hacerlo ahora para darle un poquito de... de... de sazón o de chispa a cómo va el campeonato, cómo va el torneo. Vimos que ustedes apoyaron la Liga Nacional de Baloncesto Femenino, una liga que es nueva. ¿Cómo fue el contacto con ellos para ser el patrocinador de ellos? ¿Cómo estuvo este contacto para ustedes, el patrocinador de una liga que, como dije anteriormente, es nueva y que quizás no tenga ese auge como tiene ahora mismo la Liga Nacional de Baloncesto Masculina? Bueno, es un proyecto nuevo y ahí queremos darle las gracias al ingeniero Rafael Uribe y al profesor Fernando Teruel que se nos acercaron. Y realmente Spolding es baloncesto, aunque es una marca que abarca otras disciplinas, pero es una marca de baloncesto que se identifica 100% con el baloncesto y apuesta al baloncesto. O sea que no solamente con el baloncesto femenino, queremos apoyar el baloncesto universitario, queremos apoyar el baloncesto colegial como lo estamos haciendo ahora con la Liga de Baloncesto Colegial. Realmente lo que queremos es apostar a esa disciplina y lo estamos haciendo. Y realmente nos identifican ya mucho con lo que es el baloncesto en República Dominicana. Ya por último, ¿habrá apoyo de ustedes para el torneo de la Badina? Torneo que resurgió, tenía tres años que no se hacía, pero este mismo año se hizo y se vio un buen ajo del público. ¿Tendrá apoyo de ustedes esta Liga? Bueno, hemos tenido cierto acercamiento con ellos, hemos estado en conversaciones y yo creo que hay mucha posibilidad de que se llegue a un acuerdo. Ahí hemos estado conversando con el licenciado Monegro y tenemos una muy buena relación y yo creo que hay muchas posibilidades de que eso se dé también. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, siempre. Ahí estuvieron las palabras de José Ramón Pui, representante de Sporting, República Dominicana. ¡Gracias!